Mira, mira... Al caer la tarde... ...nos preparamos para asistir a uno de los espectáculos... ...más sobrecogedores de la naturaleza... ...la berrea del ciervo. La berrea concretamente es el periodo... ...donde el ciervo está en celo... ...y se llama berrea por la voz gutural que emite el macho... ...para marcar la zona, su territorio... ...y también para hacerse con su arena. Generalmente lo que hacemos es llevar al cliente hacia el lugar... ...es quedarnos en silencio, esperar que lleguen los machos... ...y escuchar tanto la berrea, el berrido... ...la voz que tiene... ...como las peleas, si tenemos suerte y podemos llegar a verlo... ...y la verdad es que cuando estás en una zona estratégica... ...y el ciervo está muy cerca de ti, impresiona muchísimo. ¡Hauen todos! ¡Hai ya! Ooooooooh